Víctor, tengo el honor de hacerte entrega de tus dos premios a Mejor Compacto. Mejor subcompacto para el Cupra Formentor. Bueno, un eléctrico liderando el segmento de los compactos, un Cupra por encima del mítico Golf. ¿Qué han visto los usuarios en el Born para votarlo más? Pues bueno, realmente el Born yo creo que es un claro ejemplo de lo que es Cupra y la visión que tenemos de futuro. Que es básicamente que un coche eléctrico puede ser un coche atractivo y sobre todo, siendo un Cupra, es un coche divertido de conducir. Y la verdad es que tiene cualidades como el diseño, el rendimiento, las instalaciones de conducción y una gran autonomía. Porque con autonomía es hasta 548 kilómetros. Con lo cual, coche que promete diversiones aseguradas. Diferencia abismal entre el Formentor y el segundo clasificado. Hace tiempo que no veíamos algo parecido. ¿Lo esperabais o sigue sorprendiendo este éxito? Hombre, la verdad es que el Formentor, teníamos muchas esperanzas en él, pero sin duda tengo que decirte que ha superado nuestras expectativas comercialmente y a nivel de reconocimiento por la prensa y por los lectores. Si no recuerdo mal los cálculos, este es el 19º premio que recibimos en poco más de un año. Del Formentor. Del Formentor, solo del Formentor. Con lo cual, es un vehículo realmente muy especial. Es un vehículo que aúna un diseño con una persona muy fuerte, altas prestaciones, exclusividad y tenemos una gama muy amplia. Desde los 150 caballos hasta la joya de la corona, que es el VZ5 con 390 caballos. Bueno, unos coches que esperamos que sigan cosechando muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Gracias.